No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Efectivamente, aquí estamos. No me gustan estos atracos. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estamos aquí en sitio, en posición, ready. En posición. Ready Player One. A saber en qué posición estáis. Hola a todos los que estáis en directo ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta locura de los sábados por la tarde-noche. Aquí son las 8, 20, 24. Una hora menos en Canarias, en muchos sitios de los que nos seguís, pues podéis decirnoslo. Ya sabéis que nos encanta que os conectéis, que habléis con nosotros, que pongáis todo lo que os apetezca, pero sobre todo lo que nos mola es que nos digáis cómo os llamáis, desde dónde nos llamáis y lo que os apetezca. Y para esta locura está, evidentemente, él, el único, Iván Cortés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, acompañado, por supuesto, de Carlos Rodríguez. Muchas gracias, compañero. ¿Y quién más hay por detrás? ¿Quién más hay? Lo más importante. ¿Qué sería de nosotros sin la directora del programa, Beatriz Ramos? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Mira, yo propongo una cosa. A ver que nos digan de dónde son y tal y cómo se llaman. Pues, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué nos cuentan que van a cenar? ¿Qué van a cenar? Qué suerte, sí, para darnos envidia, ¿no? Claro, por ejemplo. Es que ya lleva llegando así la hora del hambre, ¿no? Una de las temáticas. Yo almorzaba hace un cuarto de hora. Oye, y por favor, ¿qué sería una gran ovación que se la puede dar el mismo? ¿Por qué él lleva la máquina? La cabeza pensante. ¡Guillermo! ¡Dala el botón! ¡Enric! ¿Qué pasa? ¿No hablas? Ah, sí, tenía que hablar. No he estado escuchando la ovación. Yo creo que estaban haciendo la ola, además. Cada vez tiene más fan, Guillermo, ¿eh? Hay mucha gente preguntando por él cada tarde en cómo el perro y el gato. Sí, no, sí. Sí, en cómo el perro y el gato, tío, una coñón de veces. Es que esos son los inconscientes. Mira que sacarme de ahí. A ver. ¿Dónde está Guillermo? ¿Está Guillermo? Yo, yo aparte de lo que ha dicho Bea, que van a comer, yo creo que es más interesante. La pregunta sería, ¿qué lleváis puesto? Es que indecil eres, tío. Es que lleváis puesto. Bueno, también puede ser. Pero sin guarrerías, ¿eh? Que luego hay gente que se viene arriba y ahí... Sí, yo a lo mejor puedo decir, llevo un traje de papá pitufo. Guay. Guay. A esta hora. Son las horas para llevar traje de papá pitufo. Es evidente. Oye, ¿qué cositas que queremos? Espérate que mire por aquí. ¿Cómo estamos? Hombre, Olmedo, cómo no. Sonia Sánchez, buenas tardes. Les damos unos saluditos a nuestros amigos que veis por ahí, Iván Cortés. Pues mira, aquí en Marco DM que siempre está ahí con el botón preparado para darle. Vale, que nos dice buenas tardes. Guillermo, hola. Se lo dice Marco, le dice Guillermo. India Galga de León también desde Salamanca. Marco DM también dice hola, Carlos, hola, Bea, hola, Iván, hola a todos. Elías Grayep del Álamo. Saludos desde México. Pilar Ramírez, Isavalle, Mafalda ha vuelto. María José Prada, buenas tardes. Joder, gracias a todos. Qué barbaridad. No llego hasta abajo. Es Segorrillas. Iván, que es la portilla de Conchi Caballero. Hola desde Coveja. Luna Torrejón. Hola, Luna, ¿qué tal? Conchi Caballero, Pellejero. Aupa Iván. Sí, señor. Pilar Ramírez Hernández, un perro maravilloso. Hola, Guille. Pilar Ramírez. Pilar Ramírez con el perrito. ¿Crees que el ministerio... Uy, va, espérate. He llegado a una que directamente... ¡Fazca! Mercedes Sánchez, allí estarán. Allí estarán. ¿Dónde estarán? Allí estarán. ¿Crees que el ministerio es el nuevo de bienestar animal? No es un ministerio, es una dirección general. Hará algo desde Bilbao y cenar ensalada ilustrada. Muy rico desde Bilbao. Pues que si creo que hará algo, pues no lo sé. No lo sé. Porque tal y como está la cosa, igual tardan poco en irse muchos por ahí corriendo. Yo sé que nuestro querido Sergio García Torres está haciendo lo que él puede. Eso sí, yo ahí pongo la mano. Mira. In the fire. On the fire. Perdón. In the fire sería más jodido. Pero Pablo también está dándole caña, ¿eh? Pablo cada dos por tres salen una noticia diciendo que ya está todo preparado. Exacto. Cuando hablo de Pablo, hablo de Iglesia. Hombre, sí, sí, sí. Ya está todo preparado, pero no lo veo. No debes estar de los pica piedras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Labrada, Ernesto, Daniel Barrera, unas calzonas máquina, aquí fregando la piscina para ponerlo a punto desde Sevilla. Unas calzonas espero que lleven huevera porque limpiando la piscina, al agacharte, puede haber un desprendimiento de retina. Pero qué bonito, tío. A las 8 y 27 en Sevilla preparando la piscina, qué mamón, tío. Sí, pero tampoco le ponga envidia porque limpiar la piscina es lo más desagradecido que pueda haber en la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, a mí era una cosa... Bañarse, después viene lo otro a bañarse, pero el que le toca limpiarla no vea, ¿viste? Pero tú sabes lo bonito que es que tú estás ahí luego con tu gente, con tu gusto, tío, que te pegas esa ducha, te quitas toda la mugre de la sudor y te tiras a esa piscina. Eso no tiene precio. Pero eso, lo que debería que cobrarle al que no la haya limpiado, porque mucha gente van ya con la piscina puesta. Totalmente. Y el verdín de todo el año, se pone eso de duro. Mira, más gente que me da mucha envidia, Iván, tío. Sonia Sánchez Redondo desde Fuerteventura. Pilar está en Torrent. Tío, joder, qué maravilla. Cobadonga a la estramuela desde Vegadeo en Asturias. Vegadeo. Buena leche allí en Asturias, la asturiana. Muchas más cosas. Elías Gráyev del Álamo dice que son las 13.26 horas en México. Cuando ha escrito y nos pregunta que cómo hemos vivido este sábado. Pues mira, hemos tenido radio en directo, luego nos hemos venido para casa, se ha venido Guillermo para hacer el podcast. Iván todavía está confinado, pero lo vamos a sacar de ahí con palanqueta. Como sea, ya. Con agua caliente. Me encanta. Lo de México. 13.26. Oye, México, que cada vez tenemos más seguidores allí o más gente que nos aprecia, porque entre México y Buenos Aires, me estoy alucinando. Buenos Aires, querido. Oye, por cierto, quiero recordarle a la gente una serie de cosas. O sea, si nos da permiso la directora, que están ahí los dos haciendo connivencia. Están detrás. ¿Sabes? Queridos, les estoy viendo a ellos detrás de la pantalla. No sé lo que puede estar pasando. O sea, que yo lo que sí que quiero recordar a la gente es que podemos hacer los concursitos que estábamos pensando. Nos ha llegado algún cuadro, pero necesitamos más cuadros de lo que hay. Y qué cuadros, ¿eh? O sea, cada vez va subiendo el nivel. Yo ayer realmente me sorprendí. Mi madre y yo que estamos compartiendo conocimientos artísticos. Estamos realmente dándoles muy fuertes. Y nos quedamos congratulados viendo los dibujitos que nos mandó el cantante de la voz ronca, el cantante de la voz fuerte. Sí, señor. Y una... Que estamos esperando todas vuestras obras, pero que esto no es la locura de que tengáis que hacer un cuadro que sea la octava maravilla. Que si lo es fantástico, si tenéis esa capacidad. Pero lo que nos molaría eso, pues los chiquillos de la casa, vosotros, que os apetece hacer un dibujo chulo, unas acuarelas o lo que sea. Que nosotros valoramos más la... Hasta online, cuando tengamos unos cuantos, pues si todos los fondos irán para la Fundación Mascoteros. Que quiero recordaros una cosa muy importante, Iván, que ahora creo que es muy importante. No solo estamos ayudando a las entidades de protección durante la pandemia, desde la Fundación estamos ayudando a muchísimas personas que certificadamente están pasándolo fast. Y que nosotros valoramos más la intención que la técnica, ¿eh? Muy duras. Con lo cual, pues, que si conseguimos dinerito, luego os propondemos más cosas para sacar la... ¿Te parece que Iván? Pero eso, que valoramos más la intención que la técnica. ¿No se me oye? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo pues eso? No le oigo. ¿Hola? Ahora sí. Hola, Cortés. Ahora sí que digo que valoramos más la intención que la técnica. No oigo a Cortés. Que no... No te oímos. Vaya, hombre. ¿Desconecto y conecto? Sí. Vale. Pues yo mientras recupera ese acortes, que está por ahí desesperado, yo lo estoy viendo en remoto. Lo que sí que quería deciros es que, aparte de los cuadros físicos estos que nos tenéis que mandar, que nos vendía muy bien, si queréis mandar un cuadro de estos físicos chulos, lo mandáis a la clínica, al Centro Determinario Mascoteros. Podéis encontrar perfectamente la dirección en cualquier buscador, ¿vale? Y si lo queréis mandar vía online, nos lo mandáis al correo de la radio, porfa. Como el perro y el gato robando a cero punto es. ¿Me oí? ¿No me oye? Espera un momento. Ahí está. Pero yo me oigo. A ver, Rocío, ¿sabéis si es verdad que con esto del COVID van a retirar las playas permitidas para peludos? Saludos desde Cádiz. Joder, es que estáis poniéndonos unas preguntas un poquito... ¿Me oí o no me oí? De esto no os puedo dar la certificación, pero es una de las cosas que se está planteando en determinados ayuntamientos con playa. No es una cuestión general. Si os vais dando cuenta, en el desconfinamiento lo que van a hacer es darle muchísima prioridad a lo que decidan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con lo cual estas normativas no van a ser tanto a nivel estatal y sí a nivel local. ¿Que un ayuntamiento podrá quitar esas zonas de playa para los perros? Pues hombre, también puede quitar las otras. Tiene la capacidad. ¿Que sea más o menos justo? Pues yo no lo vería justo, sinceramente. Iván, ¿te tenemos? Yo creo que sí. Ahora sí. Digo, llevo un cuarto de hora repitiendo la misma frase. Y yo digo, pero qué extraño es esto. Esto me pasó una vez en Comerperri y el gato hace poco. Que hablaba y no se me oía. Hola, Cortés. Que estabas diciendo que valoramos más la intención que la técnica en cuanto a los dibujos. Que podéis dibujar como cada uno le salga. Que no hace falta ser un Van Gogh. No. Que con vuestra colaboración, por ejemplo, hoy nos concursó con nosotros una chiquilla de 8 años. Oh, qué maravilla. Era un chiquillo de 8 años y una chiquilla de 5. Y la de 5 estaba dibujando una mariquita. Y bueno, si nos mandan la mariquita, nosotros encantados. Hombre, claro. Yo la pongo en un marco, ¿eh? No, no, no. No, la pones en un marco si ganas la subasta con la mariquita. Es verdad, es verdad. Primero hay que ir como en Socebis. Escucha, yo te voy a decir una cosa y la voy a... Mira, es una prismicia, no voy a decir qué cosas. Pero cuando empezamos con Mascoteros Solidarios, con la asociación, pues también hacíamos subastas. La gente famosa nos mandaba cosas. Ahora mismo no les estamos molestando para esas cosas. Están todos muy ligados con mil temas. Aunque si les pedimos cosas, ahí van a estar. Yo me he quedado algunas de las cosas que se subastaban de algunos amigos famosos. Y he soltado la pasta que tenía que estar. Uno ve, los de extremo duro mandaron un trozo del telón de un concierto. ¿Ese lo tenemos todavía, no, Bea? Hola, Bea, ¿estás ahí? Sí, que está ahí. Ah, es que no te oía. Y los del teatro donde hicieron el concierto deben estar encantados. ¿Por qué? Porque se llevaron un trozo del telón, no creo que fuera de ellos. Ahora tiene un remiendo. Ahora tiene puesto un trozo de un pantalón. Pero lo del telón se lo ha inventado Iván Cortés, no es un telón. ¿Qué era, qué era? Es un trozo del vinilo tocho que ponen encima del telón. Claro, me refiero del telón que pone detrás. No el telón que cierra la función, sino la pancarta que ponen detrás de ellos, de extremo duro. ¿Cómo los fotocos, vamos? Más o menos, más o menos. Dicen por aquí que si te escuchaban cuando estabas, te oímos, Iván, yo si te escucho. Y ya, yo decía, digo, que me está oyendo todo el mundo menos Carlos y estoy aquí diciendo lo mismo 20 veces. Oye, me gusta la idea de esta de qué tal un cuadro infeccioso y febril a causa del COVID-19. Creatividad abierta. Pues estaría bien, mira, Bruegel el viejo dibujó mucho las pandemias y era muy interesante de ver. Y en este año los cuadros que se han hecho respecto a la pandemia han sido un poquito reguleros. A lo mejor cogen a la de la perla, a la chica de la perla y le ponen una mascarilla. A la chica de la perla. A la chica de la perla. Que por cierto, he visto esta semana la película, la tenía en Movistar, la chica de la perla, la joven, la joven de la perla. Que habla de la historia de Vermeer. Sí. Y os la recomiendo, un poquito triste, pero un poquito de esa época. Fíjate si estoy ahora mismo en la antítesis de lo que acabas de decir, que la película que más me he reído últimamente, que ya la había visto y que recomiendo a todo el mundo encarecidamente, porque además te ves reflejado de mayor o menor medida en el momento. Los Vingueros, hija puta. ¿Cuál? ¿Cuál lo has visto? Toc, toc. ¿Toc, toc? Oh, gloria bendita. Este ya no lo has visto. Yo es que las Españoladas, mira que me gustaría que me gustaran. No te meto un puño ahora mismo. Sí. Es muy buena, tío, Iván. Es muy buena. Yo, como Españolada, os recomiendo que creo que voy a empezar a verla. Yo nunca he visto en una serie, va a ser El Ministerio del Tiempo. Hombre, no te jodas. Eso yo creo que sí que tiene enjundias. ¿Y tú en qué película en qué serie te ves identificado, Carlos? O sea, Iván. Y a ver, que la gente también nos vaya contestando. Yo, 48 horas después, Crímenes Imperfectos, Secretos de la Morgue, todas esas son las mías. Joder, macho, tío, de verdad. La verdad que tengo ese punto de CCI que me gusta mucho la criminología. Oye, a mí me encanta eso de tu rollo oscuro, pero la gente, tenemos que escucharles más, tío. Porque lo que nos están diciendo por la red es Gloria Bendita. Y eso que todavía no hemos soltado una muy gorda que tengo preparada. Y tú no la sabes, Cortés. A ver. Ah, todavía no. Dice Elías Grayep, que está hablando desde lejos. Hombre, inviten a fotógrafos. Unas fotitos de naturaleza, animales o calle podrían resultar atractivas por sus concursos, rifas o lo que sea. Elías, estás tardando. Por supuesto. Look to my face. Elías. Todo lo que conlleve hacer algo artístico. Arte, arte. Mira, tenemos cosas por aquí que también irán para la subasta, ¿sabes? Que son animales así, bien montaditos. ¿Se pueden ver con la cámara? ¿Veas? Bueno, pues tenemos animales, tío. Enfocas. Con ganchillito. Enfocas la ni... La ni no está. La ni no está en la... La de arriba. Todo lo que os apetezca. Si es físico, si es físico, o sea, si es palpable, enviadlo a la clínica veterinaria Mascoteros, ¿vale? Lo buscáis en las redes y está la dirección. Y si os sale muy caro, nos llamáis y, joder, voy a intentar pagarlo vosotros. Y sacarlo a recogerlo. Voy yo a recogerlo, ¿eh? Corriendo. Vestido de seguro. Con la mascarilla, corriendo. Pero que cualquier tipo de arte, Elías, por Dios, cualquier tipo... Ah, una foto. Mira, te tenemos que mandar fotos. Vamos a hacer un librito, seguramente, ¿verdad, Guillermo? Con las fotos del confinamiento. Sí. Vamos a hacer... Maravillosa idea de Carlos en un momento cerebral suyo. Todo lo que no cueste dinero. Que se haga con las manos. Que tenga arte por detrás. Que hacéis alfarería. De puta madre. Pero así lo digo. De puta madre. Entonces, se hace un buen bocadillo para cuando está uno... Exacto. Están tardando. Y si es fotografía, temas digitales, a comoelperroyalgato.es. ¿Estamos de acuerdo? A Iván. Claro, claro que sí. Estamos deseando recibir vuestro arte. Exacto. El que sea, si cantáis. Porque lo que hemos hecho, lo de las Coff Kids, pues ahí es para los chiquillos. Pero los mayores, si sabéis cantar, tocar la guitarra y queréis hacer una versión de alguna de nuestras canciones, pues estaremos encantados de recibirla. Es que lo estás diciendo, pero es casi, casi. Lo ha dicho perfecto, el cabrón. Uf, es que casi, claro. Ya no tenemos muchos años trabajando juntos. Ya se nos cruzan. ¿Tienes por ahí la canción? ¿Tienes la canción? ¿Que ya alguien ha hecho algo? ¿El tema de esta semana? La canción, la nuestra. Ah. Está sorda, tío. Tío, dame un segundo. Te he dicho que la tuviera. Por favor, un abucheo público para Guillermo. Tío, que le he dicho que tenía que tener una cosa preparada. Que pongo el abucheo. Ese, ese abucheo es para... Iván. Te voy contando la idea, que la has tenido tú y la hemos tenido todos sin estar juntos, con el tema que todavía no sabemos cómo se va a llamar, que por el momento la llamamos Juntos, ¿no? ¿Te parece bien? Por el momento la llamamos Juntos. Si no, no, ¿cómo se dice? Si no, no, denuncia esta que Juntos, Café Parados, Nanin, 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 Gamerias. Bueno, pues si no será Juntos Together, yo que sé, me da igual. Sí. Que no sabemos el nombre, pero es un tema que hemos compuesto entre el equipo de como el perro y el gato, no solo perros y gatos, que lleva mucho tiempo con nosotros esta canción y la hemos terminado ahora. Hay colaboraciones de musicazos como José de Castro Hopi, como nuestro querido Dani Solís, que es una máquina. Y bueno, pues qué os voy a decir de la composición música del señor Guillermo Enrique. ¿Ustedes sabéis quién es Alonso Entre Ríos? Alonso Entre Ríos. ¿Os suena de algo o no? Pedro Entre Dos Aguas. No sé, es que mucha gente está poniendo, Iván es Alonso Entre Ríos, de Entre Ríos. No sé, no sé. Y yo no entiendo la analogía, no sé quién es, a lo mejor de alguna serie que yo no veo. Que lo busque la directora, que está un poco dormida. Directora, ¿cómo estás? Bien. Alonso de Entre Ríos. Sí, señor, ahí está, pues. Yo conozco a Miguel Río, pero Alonso no. El Ministerio del Tiempo. Ah, del Ministerio del Tiempo. Claro, eso me pasa por recomendarla antes de verla. Oh, Marisa, desde General Pinto en Argentina, por favor. Esculturas de unos mismos, ¿vale? Claro que sí, Ángel Olmedo. Hombre. Te puedes echar cremita por encima y cuando te quedes acartonado por el sol te vamos a recoger con seguro. Pues también nos saluda Gladys Costi desde Argentina, o sea, que a lo mejor se conoce con la otra, que es la que hace a esculturas. Hombre, nos vale que todo tipo de arte, bueno, arte de verdad, no arte como el toreo, por ejemplo. No, ese no. Eso se lo pueden, bueno, que no. Que eso no son maestros ni nada, hombre. Maestros son los de la primaria. Exacto. Y los que curran, de verdad. Más cositas. Ya sabéis más o menos... Dicen que nos manda un cuadro Javier Ruiz Taboada, que es un artista, el tío. Le das al acrílico que te flipas. Vale, espérate. Hace unas marinas y unas cosas así como muy evocadoras. Taboada. No, pero... Taboada. No, tengo el oso entre ríos, vamos a ver qué opina la gente, si se le parece o no. Ahí va. ¿A qué vas a poner la foto? Ah, mírale. El bigote que lleva el tío. Vaya mostacho. Qué suerte los que lo podéis ver, yo no lo estoy viendo. Un tío con mostacho. Pero bueno. Está bien si se parece, ¿eh? Sí, se parece. Me ha costado. Bueno, dicen que me parezco más al maestro de la casa de papel. Eso sí que me han dado un poco de el coñazo. Vale. Porque como no... ¿Al profesor? Sí, al maestro, al profesor ese. ¿Os parece el momento de que demos cabida al mundo, aunque la pusimos en la radio, pero para nuestro... Pues sí, ¿qué te pareces, tío? ¿Escucha? Si te quedas más... Se parece más a José Mota que a mí, ¿eh? No, se parece bastante a ti si adelgazas. Oye, tú dices adelgazas, pero tú no sabes lo delgadito que estoy, ¿eh? Pues tío... Yo no sé qué pasa con la mierda de la cámara esta, que tiene un ojo de peo o algo así, que parezco yo aquí, que estoy metido en una pecera. Parece un pez globo. Pero ¿por qué será esto, tío? No, es que... Yo creo que tiene gases. Sí, señor. Vamos a ver. Escuchadme una cosa, por favor. Con todo el respeto. Los que nos estéis escuchando en directo y los que nos estéis escuchando por el podcast, sea en iVoox o en Bacero. Pero esta canción es para que todos hagáis con ella lo que queráis en el buen sitio. Venga. Cantarla, tocáis algún instrumento... Versionarla. Un coro. ¿Queréis hacer una versión y mandarnos unas guitarras, una batería loca o lo que os dé la gana? Violines, lo que os salga de las polainas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que la COZ Kids, pero esto es la COZ Adultos, la COZ Seniors. ¿Vale? Pero con este tema. Solo con este tema. Escuchadlo, disfrutadlo y, de verdad, si os apetece, es muy fácil. Os ponéis la canción con unos cascos y grabáis con otro sistema de sonido. Y ya está. Con que nos enviéis eso, ya estáis participando. Si nos lo mandáis súper preparado, pues, hijo, mejor que mejor. Ve mejor. Me quitaréis trabajo a mí. Dale, DJ. Hola, podéis bailar o algo mientras. Sácalos mecheros. Yo quiero irla. Estar vivo es un regalo que llega sin condición. Caminar bajo el gran cielo no requiere de un derecho. Da igual cual sea la criatura que se bañe con el sol. Compartir el mismo aire, vivir en un mismo hogar. Disfrutando los sonidos sin tenerlos que cantar. Ya no importan los colores, ambos sirven racional. No importan los colores, los colores, los colores, los colores, los colores. Siempre juntos al avance. Con conciencia del bien y el mal. Perderemos mil batallas. Perderemos mil batallas. Para al fin poder ganar. Se puede lograr. No importa el camino. Bueno, esto es la primera parte de la canción. Creo que con esto es más que suficiente. ¿Qué te parece? ¿Se ha oído bien? Cada vez tiene más percusión. Tiene como los tambores japoneses. Efectivamente. Taico. Lo ha metido ahí. Un taico. Lo ha notado, ¿eh? Lo ha notado. Totalmente. ¿Es verdad que es un taico? Son taicos. Son taicos, son taicos. ¿Ha visto? Son taicos lo que he utilizado. Que esto ha sido Hopi, además. Nada menos que me ha metido el ritmo. Pero, no sé. Es un instrumento que está trucao. Hombre, yo creo que por esta deducción me tienen que convalidar maestro de orquesta, ¿eh? Primero de orquesta, sí. Conservatorio, sí. Yo que tengo el pelo largo así, tipo... No hay discausa. Totalmente. Iron Maiden. Tipo Luis Cobo, por lo menos. No, a ti ya te has puesto un nivel muy bajo. Oye, me están preguntando aquí, directora, Bea, ¿te puedo mandar una foto a ver si os gusta para la fundación? Pero te lo pregunto a ti, entonces... ¿Te la mandé a el WhatsApp? Dice, ya lo he mandado, ya lo he mandado. ¿Pero a dónde lo has mandado? ¿A dónde lo has mandado? Oye, que muchas le están diciendo a Bea que han hecho cucú o tabule, que si te parece bien. ¿Para comer esta tarde? ¿De cena? Ah, pues es muy rico. O tabule. No, es muy rico. Es muy rico. Esa a vosotros os gusta, ¿eh? Últimamente le estáis pegando fuerte. Hay mucho mucho, pero la ensalada original tabule, que normalmente te la ponen con cuscús, con bulgur, cosas raras, es solamente de perejil. Sí. Con tomate y tal, y tiene un sabor que la verdad es que no es muy bienvenido en Occidente, en nuestros paladares. Lo que pasa es que aquí la españolizan un poquito. Pregúntale, oye, ¿es tabule, tabule? O sea, ¿solamente de perejil? ¡Tabule! Y seguramente la compro en el Mercadona, este que viene ya hecho, ¿eh? Me va a mí. Oye, mucha gente desde Argentina. Me encanta el programa. Son... ¡Ay, qué maravilla, tío! Son muy... Soy muy bichera. Ahora ya no tengo tantos animales, solo tres perras y un gato, porque por mi trabajo ya no puedo dedicarles el tiempo que necesitan. Los miro por internet desde General Pinto Besos desde Argentina. Toma ya, qué maravilla. Oye, Iván, ¿y tú qué vas a cenar esta noche? Pues yo ya he cenado, hombre. Yo ya he comido una vez y yo no como dos. He comido papa frita con mayonesa, ¿qué te parece? Pues comete un poco el micrófono también, ahora. ¿Ahora estás muy pegado o qué? No, todo lo contrario. Exacto. Te habías ido a golpa. ¿Qué es eso? ¿Qué he comido papa frita con mayonesa? Eso es lo que me he comido yo hoy. Está comiendo muy bien. Nuestra amiga nutricionista que debe estar por ahí, debe estar con los pelos como escarpias, tío, escuchándote que has comido patatas fritas con mayonesa. Es una comida muy sana. Si alguno de nuestros oyentes en este momento, o videntes, en el sentido de ver, no de adivinar el futuro. Y después me he comido un yogur Glesa. No escuchéis eso. Un yogur Glesa de sabor. No, hombre, que no, que no, que no te cachen de Glesa que está ahí a tope. Que son los que me hacen los yogures de sabor a chocolate blanco. A mil kibá. Ay, que me parta el pechín. Oye, tú que eres de películas de culto, Iván, sabrás que en Pulp Fiction lo de las patatas con mayonesa está muy mal visto. Te pueden freír a tiros con eso. Sí, una gran cajuna, ¿no? Gran cajuna. La hamburguesa. Total. ¿No es lo mismo un cuarto de libra con queso? Que será un cuarto de libra. Eh, Bea, ¿tienes algo por ahí o tú no estás mirando hoy la pantalla mucho? Sí, estoy mirando los dos Facebook, chaval, ¿qué te crees? Pues es que como no, luego lo oímos, es que no te he oído decir nada. Yo creía que estaba muerta. Estoy comiendo pipa. Iba a decir una barbaridad. Más grande, más grande, más grande. Oye, tú mezclas la mayonesa, ¿a ti te gusta mezclarla? Bueno, te gusta a ti, no la ha pegado a los demás. Y el Marco de M, que dice que estoy fondón, me cago en tu padre, Marco. ¿Sabes qué me gusta la gente que nos sigue? Porque son sinceros. Son sinceros, eh. La verdad que yo le quiero un montón a Marco porque es un tío que siempre está ahí, eh. Pero hay gente que está contigo, papas con maonesa, estoy contigo, me encantan. Lo he dicho bien. Después me dice que se me ve genial, que cariño le tengo yo a Marco. También nos preguntan por las ranas, que qué tal están también. Las ranas están mejor que nosotros. Te puedo asegurar que si cada croar induce a un kiki, en este lar donde vivimos hay una película porno muy fuerte todas las noches. Y de larga duración, eh. Y más ahora que hay luna llena y con la luna llena se ponen así... No, no, no. Más retozones. Yo creo que os pasa a vosotros también cuando hay luna llena. Que si me pongo más retozones con luna llena, yo creo que no es momento para decir eso. Bueno, a mí no me hace falta que me contestes. Yo me pongo a huyo y salgo a la ventana y se me salen pelos. Me pongo en el pecho, que no tengo. No tengo, no tengo pelo en el pecho. Hombre, tienes tres. Habíamos llegado. Yo, la última vez que te vi el pechito descubierto, tenía tres pelos, tío. No mientas, mira. Tengo un luna en el centro del pecho, pero pelo, ¿no? Pero eso por qué te lo depilas, el pechito. Que dice, pero que yo no me depilaba nada. Y luego una medusa en cada pezón. Yo sí, sí, sí. Eso ya lo sabemos todos. Yo sabe que depilarme no me depilo. Tengo los sobacos como gozila. Oye, que hay gente, por lo visto, aparte de Olmedo, que nos están mandando fotos y cosas al correo, al 608-354-383. Al WhatsApp de Conorreo del Gato. Y yo no paro, por tu culpa, Carlos. No paro de llamarme gordo a la gente, que yo, a hacerme bullying. Pero vamos a ver. Ahora me pone... Si estás enseñando el pecho. Si estás enseñando el pecho. Si estás con la cara rara. Mira qué pecho de burneo, tío. Pero vamos a ver, tío. Y ahora me pone aquí Carmen Arbelo Velázquez. Hola, Iván. Tienes cara de pan. Estás gordito, pero te quiero igual. Cada vez me llaman más gordo. Eso ha sonado a madre. Pero ¿cómo soy así, hombre? Que sí. Hay que admitir. Hay que admitir las cosas, tío. No pasa nada. Y me ha encantado porque el que es... Es Josete Pérez Pérez, tío. Me encanta. ¿Qué te dice ese? Dices que me como las vocales. Usted tiene más hambre que Iván pasando una pandemia, ¿eh? Porque sí. Uf. A ver, te vamos a mandar por Amazon. Te vamos a mandar una báscula. Una cinta de correr, ¿eh? No, una báscula. Solo una báscula. Mira, tenemos una de las fotos de Ángel. Creo que es Ángel Olmedo el que nos manda esta foto. Este dibujo. ¿Lo ves, Iván? A ver. Lo veo. Ah, mira. Mira, sí, señor. Pregúntale qué técnica hay. Yo creo que acrílico. ¿Cómo que pregúntale qué técnica? Pero si está escuchando todo ahí. No, que lo estoy viendo la foto. Que estoy viendo la foto. Pero si lo puedes preguntarle, le dices, mira. Miras a la cámara y dices, perdona, Ángel, ¿con qué técnica lo has hecho? Fíjate. Ah, pero yo digo para que le pregunte por el WhatsApp. Para que le pregunte por el WhatsApp si le estás viendo. Pues di, ¿qué técnica has usado? Que yo creo que es acrílico o puede ser que sea wash, témpera o voy a decirlas todas por si acaso. Tú di todas, sí. Acuarela, yo creo que acuarela también puede ser, ¿eh? Un guacamayo. Hablemos con propiedad. La referencia, sí. El dibujo es un guacamayo. Hay un filtro de Photoshop. Pueden ser mil cosas. Yo esto diría que es témpera. Acuarela. O témpera, sí, wash. Témpera de los niños. Y está hecho por la familia completa. A ver. Podéis mandar más cuadros y más fotos y más lo que sea. Que todas estas intentaremos, evidentemente, sacarles algo. Mira, hay mucho cachondeo conmigo, pero por otro lado, que Lineris de Atraboada, ¿eh? Dice, ay, Iván, yo también te amo platónicamente. Pero ¿quién? Escucha, escucha esto, ¿eh? Dice, aunque no me importaría hacerlo carnalmente. ¡Dios! Si Marta Vigo te adopta, me gustaría que me permitiese pasearte. Por si vive en Vigo, yo estoy a 30 kilómetros. Pero vamos a ver, tío. O sea que en Galicia estoy yo muy valorado, ¿eh? No, no, hombre, perdóname. ¿Por qué crees que yo te llevo por allí para que te dé el aire? Será por gordito que allí, a lo mejor, con buena carne, buen guiso se hace. Mira, mira, chicos, el dibujo que nos ha mandado Victoria. Vamos a ver el dibujo de Victoria mientras Iván Cortés menea ese cuerpo de lujuria que está dejando locos. Uf, ya más niveles, aquí ya hay niveles. Es una chulada, ¿eh? Aquí ya hay niveles, un caballo indio. ¿Sabéis lo que me toca a las polainas? Que lo estoy viendo en emisión, ¿sabes? Con lo cual yo voy con retraso. Y vosotros ya habéis visto la foto. Tú siempre lo veo con retraso. ¿Ahora la ves, Carlos? Ya está ahí. No, todavía no. Yo en el momento que la vea, fíjate, para que veáis el retraso que lleva en emisión, yo cuando lo vea directamente, igual que lo están... Ahora mismo lo veo. ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo pueden dibujar también nuestros seguidores? ¡Qué maravilla! Oye, pero esto nos lo estáis mandando y mandarnos también algo que diga, yo, fulano de tal, los permito vender este dibujo. No, es cuando nos lo manden físicamente. Por favor, qué cosa más bonita, tío. Este es el caballo de Jerónimo, tío. Y sobre todo que nos manden con qué técnica está hecho, porque a mí me da siempre mucha curiosidad. A veces adivino y a veces pues no. Oye, por cierto, Conchi, es el 608, te lo digo para ti, Conchi. 608-354-383. Repito, 608-354-383. Cobadonga Lastra Muela dice que es bonita la canción y dos corazones para ticarlo. Gracias. Pues ya sabéis, la canción, lo que pasa es que tenemos que buscar alguna forma de colgarla para que, bueno, la gente puede escucharla, pero ¿cómo podemos hacer? Buscamos una forma. Como antes, que se grabe con un casete. Sí, pero lo que quiero decir es que tenemos que ponerla en algún sitio para que la gente... Pero cuando la pongamos a la venta, que la gente la podrá escuchar en Spotify, Fnay, todo el mundo tiene algo de esto. Ya, pero por el momento podemos coger este trozo. Por el momento no podemos porque no está subido. Yo imagínate que la subimos. No, pero podemos publicarlo en SoundCloud, por ejemplo. Sí. Bueno, mañana lo decimos en el programa. De eso Guillermo entiende. Pero vamos, podéis escuchar otra vez el programa al acabar, coges ese trocito y hacéis como os hacía antes. Exactamente. Cogerla, mi boli, y escucharlo varias veces. Qué fácil. Y así nos ha ido de visita. ¿Sabes qué nos está escribiendo? Pues si me lo dice, sí. ¡Ay, por favor! ¡Qué ilusión me hace! ¿Quién? Hemos entrevistado hace poco a un personaje muy peculiar. Joder, como no entrevistamos casi a gente. Pues mira, a Harley y el tuerto. Y a su dueña, Lucía Ledema, nos acaba de mandar una foto al WhatsApp. ¿Qué me estás diciendo? Desde México. ¡Ándale! Un besito muy grande. Un besito muy grande. No sabes... Bueno, sí lo sabes. La cantidad de gente que ha visto la entrevista y que te manda de todo, de todo bueno. Y al Harley, bueno, bueno, bueno. Dice que nos está escuchando desde el hospital en México. Yo mira, si nos está escuchando, decirle que cuando estuve editando el vídeo, al final, el final donde ella se rompe con toda esta presión que lleva encima, a mí se me cayeron las lágrimas de verdad, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, pues si eras el final de la entrevista... Realmente me emocioné. Que te queremos, cielo, de verdad. ¡Qué pasada! Y que haya tanta buena gente por el mundo y haya cuatro con perdón y sin perdón, gilipollas inútiles, que no son capaces de hacerla... ¡Oh! Con un canut. Es acojonante. O sea, si el 99.9% de la población mundial es buena gente, el otro 0,1% de la población mundial son políticos e hijos de puta. Bueno, pues es que no lo sé. Es que vamos al revés del mundo. Es muy fácil. Los que no hayan visto esta entrevista la pueden ver en nuestro Facebook de Como el perro y el gato. Sí. Es la entrevista a... Lucía Ledesma. También está colgada en la web Donde Acero. Si buscáis Lucía Ledesma como el perro y el gato os sale también en Google. Sí. Es neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Es un ser humano maravilloso. Sí. Y luego... Y Harry Ertuerto es como este vestido cuando lo visten de señoras. Vamos a contarlo porque a lo mejor todavía la gente no lo sabe aunque aquí se ha escuchado mucho sobre ello. Lucía, pues es lo que comentaba Iván. Como comentaba Iván, Lucía Ledesma es... Enchufa, enchufa, vea que se ve ahí. Que lo va a contar. Si me tengo que enchufar yo, pero es que ya sabes que a mí me gusta mucho saber. Bueno, pues aguantas. Se enchufa. Aquí estamos todos para repartir el careto, ¿eh? Pues Lucía Ledesma es neuropsicóloga y trabaja en el Hospital 20 de Noviembre de Ciudad de México, ¿vale? Que ahora mismo... Bueno, pues como nosotros están pasando por todo el tema... Ella, pues, hace terapia a pacientes y demás y tiene dos Pug. Uno de ellos es Harley que es tuerto y es un perro de terapia emocional que lo que hace es... hace terapia a los sanitarios, a la gente que trabaja allí porque claro, hay muchos sanitarios que se tiran dos meses a lo mejor allá en el hospital y no vuelven a sus casas o sus hogares por riesgo a infectar a sus seres queridos y pues es un tema muy chulo. Es una pasada, la verdad y todas estas locuras hay que darle las gracias a la señora directora que es la que está siempre buscando y conectando con toda la gente around the world que le vamos diciendo unos y otros con lo cual también si tenéis alguna idea o creéis que hay alguien que sea interesante que debamos entrevistar porque al final pues tenemos la suerte de poder hacerlo pues mandarnos un WhatsApp 608-354-383 o si conocéis a alguien que creéis que yo que sé que merece la pena no solo por lo que pueda informar sino por lo que creáis conveniente que sea chulo que sea bueno que sea positivo no queremos que la gente quiera que le aporte algo a la gente y que dé buenas ideas no además la entrevista a Lucía es muy chula porque es en su casa ella nos hizo el favor de conectar con nosotros antes de ir al hospital y podemos ver a Harley ahí pues antes de ir al hospital como le visten para que esté protegido porque también le protegen con su tarjeta identificativa y también las imágenes de los médicos y los compañeros con la alegría que reciben a Harley y se nota que realmente les afecta para bien esa visita hombre es que un animal en el trabajo mola mucho mola mucho nosotros que hemos estado yendo a la clínica y no nos hemos estado llevando los animales por... anda que no se nota que estén los animales por la clínica que no estén por la clínica es alucinante sí que se nota yo ahora que he estado ayudando haciendo voluntariado completamente legalmente en la clínica que por cierto y currando como un burro aquel fin tengo que decir que bueno el otro día descubrí lo que es un otoscopio que es el aparato que se utiliza para mirar dentro del oído y me pasé todo el día llamándolo ortoscopio y nadie me dijo nada que sería un aparato para mirar el orto para mirar el orto nos pareció que era suficiente que supieras que era un aparato para ver agujeros sí ya lo tiene que aprender más si no le va a entrar si no... ya está está igual estuvo fantástico ¿qué lapsus lingües has tenido aquí por ejemplo Iván tú alguna vez has pasado esto de... no recuerdo ninguno ahora mismo tendría que pensarlo pero me ha gustado mucho el ortoscopio el ortoscopio es brutal Flor de Ma Espinoza desde Lima un beso un beso grandísimo que nos sigue desde Madrid ahora está en Lima bueno una pasada un beso muy grande tienes una voz que me encanta cuando subáis la canción me la pongo en el móvil gracias Pilar gracias pero lo que más nos mola es que es que vosotros participéis si os... que cantáis mal da igual lo ponemos en segundo plano pero mandarnos vuestra participación queremos que sea de todos al final pues ya veremos hasta donde llega y si podemos sacar un euro con la canción pues un euro bienvenido sea para los animales y para las personas que también les estamos ayudando ¿vale? lo que se os ocurra insisto un euro si todos los españoles me dieron un euro mira va a pedir la ni por nosotros un euro por favor y aunque cantéis mal no os preocupéis que yo os afino o sea hay un conocido torero que hizo un vídeo con Madonna el cual sacó un disco y no tuvo ningún problema ese ingeniero de sonido no fui yo pero soy capaz de emularle así que no os preocupéis podéis desafinar todo lo que queráis podéis desafinar incluso podéis mandar ruidos que no me gustaría mencionar ahora mismo que podríamos sacar alguna canción de Enrique Iglesias no hay ningún problema podemos hacerlo ellos lo hicieron ha escuchado Enrique Iglesias y se ha erguido la ni hombre es que Enrique Iglesias es muy querido en esta casa de hecho nos levantamos siempre 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 con una canción de Enrique Iglesias todas las mañanas ¿cuál es tu canción favorita de Enrique Iglesias Carlos? a mí de Enrique Iglesias a mí sobre todo de Enrique Iglesias yo me pondría postrado ante él postrado eh fíjate lo que digo me pondría postrado ante él cuando intentó hacer chica de ayer en directo pues ahí tengo el teléfono de Enrique Iglesias y digo es que le llevo el Facebook pero que no te importe Enrique Iglesias ya persigo en esta pues no no te creas que es lo que más me apetece hola ¿puedo hablar con Enrique Iglesias por favor? ¿quién eres? eh bueno yo soy Guillermo Enrich como sabe usted un músico conocidísimo allá a lo largo del globo ¿y qué quieres? pero bueno en este caso simplemente es que tiene un fan un fan impresionante que lleva años unos años soñando vamos desde desde que nació desde que salió de la zona genital de su madre desde que salió hablar con usted Felipe VI supongo va usted cerca hola hola me llamo Carlos Rodríguez Enrique hombre buenas tardes Carlos ¿qué tal? aquí estoy en Miami me parece muy bien total para lo que hace no me parece mal sitio no te creas que yo estoy todo el día apretando lo que es la técnica vocal aquí sí sí y al rato también vuelo drones y me corto un dedo me está usted provocando sin conocerle yo quería decirle que ¿qué sintió el día en el que usted hizo en directo chica de ayer? bueno ¿qué hizo en directo? el día que perpetró en directo chica de ayer concretamente lo que sentí primero perdóneme un momento con todo el respeto y todo el cariño me gustaría pedirle la dirección si es capaz de buscar el vídeo no hace falta lo canto yo no 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 a mí no se me caen los anillos te la vuelvo a cantar otra vez pero sería usted capaz de cantar la capela hola nis living to life living the morning a freaking the fly señor Iglesias le estaba diciendo si podía cantarla de chica ayer en directo a ver si te ha querido que soy Pablo Iglesias yo soy Enrique Iglesias Enrique Enrique soy sí sí Quique Enrique el octavo Enrique sí 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 Enrique octavo soy el octavo Enrique soy chica de ayer que era lo que estábamos hablando sé que no le gusta el tema o sea bueno yo lo que sentí es que Antonio Vega se revolvía en su tumba y después dije qué bien me ha quedado y después pues empezaron a moverse los muebles de la casa y yo no sé digo a ver si es que tengo yo al espíritu de Antonio Vega dándome huerta por casa no sería que le había sentado mal la mirinda quizás pues sí pues eso o yo qué sé farlopa algo no sé qué es lo que había tomado ese día algo que algo que me sentó mal y bueno pero si Ramoncín pudo cantar Nirvana ¿por qué no iba a cantar yo chica de ayer que es en español? sí 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 no está muy bien está muy bien desde ese momento yo quiero decirle ya que le tengo en la línea telefónica que es lo más vergonzoso que me admira ¿no? sí 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 entiendo que me admira me encantaría admirarle de cerca sí sinceramente sabe lo que hay entre tú y yo ¿no? sí un mojón una experiencia religiosa sí 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 gracias por atendernos hasta luego Enrique es una entrevista adiós adiós ha cortado adiós adiós como me volváis a poner una cosa así directamente no vuelvo yo solo soy el técnico sonido soy la directora directora señora directora ¿encontra usted la obra galaica de este señor? sí la encuentro pero es que no es tan fácil ponerla no y sobre todo no queremos que nos salte el copyright exacto el copyright bueno a ver si Antonio Vega va a venir y nos va a dar demanda dice dice mucha gente yo no voy a mandar mi voz porque no me la arregla ni Guillermo haciendo horas extras pero prometo comprarla gracias a María Jesús pero mandalo o algún amigo no tienes un amigo que le gusta la música hombre alguien que sepa tocar la bandurria una bandurria que quedan fantásticos una zambomba que bien afina se puede lograr lo veo me ha salido bien la zambomba eh perdona podéis meter hasta una botella se ve que la toca bastante la zambomba yo la zambomba no la he dejado de tocar nunca es una cuestión que jamás no hay que dejarlo nunca nunca buenas tardes de las palmas muy bien hay mucha gente que se conecta que maravilla yo también la quiero ahora hemos generado en la gente un conflicto todo el mundo ahora quiere comprar la canción tío y no está ahí colgada claro es que no se puede hablar de una promoción de algo que no ha salido como que no es lo que hace Apple desde siempre creo que no somos Apple como que no como que no perdóname yo tengo una manzanita en mi corazón vamos a ver que hemos puesto la canción para que la vayáis escuchando para que os vaya sonando la podéis reescuchar aquí y podéis irla entrenando la vamos a colgar pues creo que esto lleva un tiempo colgaremos un previo un extracto de la canción si queréis en la misma web de Facebook claro incluso en Instagram Instagram TV un extractito claro vale y bueno como dice Carlos que la podéis ir platicando y veáis oye que según vuestras habilidades musicales donde podéis aportar por ejemplo claro lo que os dé la gana guitarra batería o decir oye que chulo me apetece hacer unas voces que yo soy especialista en voces cuando me pillan el callo pues cántalas mandanoslas si lo que queremos es que sea una canción de todos que nos sintamos y hay gente ahí metida y lo iremos contando poco a poco pero bueno poco a poco poco a poco no podemos colgar la canción entera ahora mismo que tampoco es que quien nos la va a quitar si ya se sabe de quien es que puede hacer un plasgio bueno está registrado ya en la propiedad intelectual pues fíjate 608-354-383 si queréis cualquier tipo de participación de locura o lo que os apetezca que tienes por ahí cortés que llevamos un rato que parece que estás muerto no sé si pues mira yo estaba escuchando estaba deleitándome con tu voz profunda que es como si estuvieras metido en un barril de Brent que está muy cotizado ¿no? el barril de Brent está muy cotizado mira te voy a decir una cosa aunque es hora de acabar sí no pero no puede ser hombre ¿eh? ¿cómo puede ser eso? hombre no sé quedan todavía menos 15 minutos ya ya pero por eso como es hora de acabar que yo siempre voy pensando con un cuarto de hora de adelanto o sea así es mi vida así es mi vida lo que queremos lanzar es una propuesta que no la sabe ni Iván Cortés no yo no yo te aseguro que no lo sé espérate no se puede decir esto dice yo tengo la voz como el feo de los calatravas oye pues tenía una canción muy bonita yo no me acuerdo como era ¿os acordáis? no 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 que cantaban ahí la 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 ¿pero qué dices? tío sí que era guapo cantaba y el otro hacía tontería para el lado la 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 ah bueno sí 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 ¿no recuerdas eso? mira antes de nada de nada de nada de nada o haces el concurso o lo que estoy yo mirando voy a dar primero también unos titulares a ver qué os parecen reabren los parques de atracciones en Japón pero prohíben gritar en las montañas rusas gilipollas pero eso es del mundo today o algo no esto es cierto porque bueno tú se imaginas a la velocidad que tú vas tú gritas y al de atrás pues lo pones fino de saliva entonces no se puede te lo tiene que aguantar pero entonces tampoco puedes respirar porque al exhalar el aire exhalado va hacia atrás tiene que respirar muy para adentro tiene que hacerlo porque yo creo que gritas por instinto ¿cómo haces eso? claro por eso si tú crees que vas a gritar no te subas ¿tú sabes gritar para adentro Iván? yo no es hacer un chiquito me da fatiga me da fatiga hacer eso es hacer un chiquito me acabo de destrozar la garganta me he muerto te digo otra otra otro titular ¿vale? de estos días pero no no intentes hacer un interruptus porque la gente quiere concurso la gente quiere concurso pero antes tenemos que comentar esta noticia que es muy potente dice una mujer arrestada por intentar cortar a mordiscos los genitales de un hombre en la habitación de un hotel ¿vale? en estos días sucedió esta noticia y no os creáis que la mujer pues era una muchachita porque la mujer tenía ochenta y pico años eso es que se lo ha revelado la dentadura postiza yo creo que entre las posibilidades lógicas 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 es que estaba muy enfadada segundo que estaba en alguna lujuria y le dio en ese momento un raro o que quería mucho y dice ay que te lo como todo pero que era literal una mujer ha sido detenida en el estado norteamericano de florida acusada de intento de homicidio y privación de la libertad de un hombre al que intentó castrar a mordisco en la habitación de un hotel podría estar dándole un ictus en ese momento a la pobre mujer y la estamos aquí juzgando ah no pues mira no era tan mayor la Priscila Baum tenía veintinueve años vete a la mierda es un liante entonces lo que había ahí era vicio y droga tío esto es otra cosa la verdad pero la droga carnívora esta y tuvo la mala fortuna el macho que estaba enfrente tío de que estuviera la boca cerca de la zona genital de que no llevara huevera a las carzonas oh mama o porque estaba limpiando en el oyente que estaba limpiando la piscina en Sevilla puri martínez que te queremos churri si este es un rato para pasarlo bien nada más o sea por eso es no solo perros y gatos mira que queréis que os tire adivinanza o pregunta trivial tú sabrás pregunta trivial pregunta trivial vale tenemos ya la musiquita Guillermo esta es la musiquita aunque no te lo creas esta sonando esta es esta es la del clasor la perdida no es que digo no sé si es esto porque esto suena como que están bailando una muñeira ¿sabes? chin, chin, chin chin, chin ¿cuál es la lengua? ¿cuál es la lengua? no la de esta señora que mordía los hueveis si yo dejé antes ¿cuál es la lengua más hablada del mundo? os voy a dar cuatro opciones cuatro opciones yo lo sé tú sabes pero es que tú eres muy listo y tú además eres muy poliglota no un trollodita eres un poliglota venga dice el inglés el inglés el chino mandarín el español español o el francés o el francés y hablo de la lengua y no hablo de chupar no lo has arreglado la lengua de chupar es de toda vida además mayormente una señora muy señoreada sí yo me voy a tirar al front of the river y voy a decir indudablemente español ya está el español la verdad que hubo un momento en el que el territorio español no se ponía al sol joder macho pues la has liado he leído cuatro y hay dos y dos español chino chino español chino mandalín os voy a decir si me permitís primero chino mandarín segundo español tercero inglés cuarto francés se lo acaba de leer tío en el google no español chino mandalín español siguen contestando por aquí al castellón no se habla en mayor número de países mayor número de países correcto pero estamos hablando en volumen global ¿no? y estamos hablando de lengua madre además lengua madre que se hable pero más hablada no se habla mucho pero como segunda lengua es que esto perdóname esto es como la masa madre o sea la lengua madre es la que da origen a la verdad es que los españoles somos muchos de habla mucho entonces como es la más hablada no la más extendida pues podríamos con todo lo que hablamos yo tengo ya aquí mogollón de respuestas pero son van del chino al español del español al chino nadie el inglés y eso que el inglés es la lengua más internacional y nadie ha dicho el valenciano es curiosísimo perdóname y el catalán que está ahora mismo súper extendido macho y el mallorquín hostia pilotes que son de bones y el bable perdóname la introducción que está haciendo el bable ahora mismo está que lo petan bueno pueden dar la solución o di cosas que hayan dicho por ahí yo es que ya vale a ver cuáles cuáles están respondiendo por aquí nuestros amigos el chino Henry tiene Henry tiene razón depende de los calipos que se hayan vendido sí chino chino mamma mía la mascarilla pero vas a decir la solución o es esa la solución vale cuál crees que es la solución Bea yo creo que el chino mandarín también es que me suena que lo he escuchado y que dicen por ahí Bea en tus facebook no lo mismo estoy en el facebook de como el perro pero no hablamos del flan no del flan que cuál es el flan más famoso el chino mandarín ese se vendía mucho muy bien sí señor yo estoy en incorrecto pero para mí español es también el catalán el gálico gallego el castellano punto subversivo yo pienso lo mismo pues me parece pucha pucha asturias lo mismo lo mismo y además yo creo que mira es una opinión personal mientras entran más respuestas yo creo sinceramente que si si tú has vivido una lengua y en mi casa toda la vida mis padres entre ellos hablaban en gallego y llamaba a alguien y tú sabías si era de la familia porque hablaban en gallego por teléfono o si era un tema de trabajo u otra persona porque hablaban en castellano y no pasa nada y eran españoles tanto cuando estaban allí como cuando estaban aquí como cuando hablaban con uno como cuando hablaban con uno estoy totalmente de acuerdo si te llamaba de Vodafone que te decía hola buenas tardes este no es de mi familia no sobre todo si te llamas de Vodafone ya no tiene nada que ver con el acepto pero bueno y yo que haces pues tú dices este es amigo mío bueno da la solución picha la solución es un momento de tensión ¿cuál será la solución? un poco de redoble Guillermo tenemos nuestros notarios espérate un momento que llega María Virtudes gracias María Virtudes por darme la solución antes que se corte teníamos un 56% a chino mandalín y un 44% a español ¿cuál es lo correcto? el chino mandarín es correcto un 56,4% de nuestros seguidores gracias demostréis la inteligencia que yo no he tenido porque también he dicho el español bueno vamos a ver vamos a hacer una estadística Carlos ¿tú hablas el chino mandarín? yo hablo el chino mandarín todas las noches todas las noches ¿y va el chino de mandarín? yo sí yo sé si quiere bosa oye ¿tú hablas chino mandarín? yo compro dos mandarinos en un chino más allá de eso no yo soy la única que no lo hablo la verdad entonces yo creo que sí puede ser el chino mandarín entonces por estadística sí sí que digo una cosa que os desapuntáis ya de la escuela y que os vayáis apuntando en la escuela Chinlu porque se viene muy fuerte que no tiene luz oye que Elías nos da la solución definitiva que es chino por millones de habitantes que hay dos variantes del chino al menos castellano por número de países que lo hablan pero el mundo dice que el inglés es el idioma universal que en España pocos pueden hablar pero ¿cuánto durante cuánto tiempo será eso en vigor? porque yo creo que los chinos vienen muy fuerte a levantar serán en vigor oye vamos a hacer la última propuesta para el último tramo quiero deciros a los que todavía nos estáis soportando lo cual es meritorio gracias que a partir de este momento van a hacer algo nuevo en no solo perros y datos busca, busca que te he pillado otra vez busca, busca busca, busca busca, busca ¿qué tiene que haber escondido para ir? un hombre un folio muchas gilipollas futuro la única podcast novela coral creada por los que quieran participar ¿qué dice? envíanos tres líneas como máximo tres líneas que puedan formar parte de futuro futuro podcast novela de cómo ven la tierra en el 2025 sin rimas fáciles ya la digo yo por el culo de la inco tres líneas solo tres líneas pero hombre que tengan un poco de lógica tampoco digamos mucha gilipollez ¿cómo veis el mundo en el 2025? pues rimando con futuro ni un duro la economía se volverá ¿veis lo que os entra en una contestación de estas que hacéis? tres líneas iremos uniendonos y crearemos futuro la versión de no solo perros y gatos la vuestra y la nuestra una sola versión viajaremos en el tiempo con vuestras frases viajaremos en el tiempo con vuestras espérate eso me voy a apuntar Iván de verdad hay veces que tienes unos pensamientos Marti esta doña el futuro y donde vamos no necesitamos carreteras carretera y manta de que peli uy 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 que te diga Guillermo de que peli que Guillermo la ha pillado seguro no no sabe que no sabe de regreso al futuro precisamente cuando está pasando todas las latas y toda la basura dentro del condensador de flujo del repósito efectivamente no Marti donde vamos no necesitamos carreteras sale volando y para nuestro oyente mexicano y latinoamericano la película es volver al futuro sois muy muy frikis tío volver al futuro porque aquí aquí le hemos puesto regreso al futuro back to the future o sea que ellos han regreso al futuro y ellos volver al futuro bueno ahí hay un poquito de dicotomía entre países realmente sería ir al futuro la primera vez porque porque claro si lo que pasa es que como le llamaron es cuando ha sido una vez ¿no? y tienes que volver pero de vuelta al futuro de vuelta no porque eso es que ya ha sido antes sería hay que entender hay que entender la traducción hay que entender la paradoja porque la primera lo que hacen es ir al pasado y entonces lo que necesitan es volver al futuro al futuro que es el presente y que os den para todo porque es muy difícil es muy difícil de entender el que no vea Ricky y Morty pues no lo va a entender me lo he puesto ahí por primera vez y es como un sueño extraño psicodélico raro estábamos comiendo nos ha sentado fatal la comida a mí me dijo vea el otro día estamos Sara y yo viendo Ricky y Morty y yo dije pues os dejo no os molesto porque ese es un momento grandioso o sea cualquiera que esté eso se merece una reverencia mía joder que barbaridad tío por favor parece que parece que le haya dicho que le haya hecho yo la serie no tengo nada que ver totalmente aquí Ángel Olmedo el último mensaje que ha mandado pone sobaco con asterisco no sé si quiere decir algo el idioma sobaco idioma dios mío estamos muy mal nos quedan tres minutos para recibir lo que os apetezca ya sabéis que esperamos vuestra vuestra vis más artística bien sea en directo que nos podéis mandar una obra de lo que os apetezca desde un puñuelo de viento que está momificado porque nadie lo quiso y creéis que es una obra de arte como algunos museos exponen cosas de ese tipo o cualquier obra pictórica fotográfica bien sea por vía internet al mail como el perro y el gato robando a cero punto es o si es algo físico mandadlo a la clínica por dios y también os podéis dar una explicación como hacen los artistas de qué significa tu obra porque a veces la ve y dices tú que has querido decir este señor y no os olvidéis de ponerle algo a este tema muy importante lo que sea botellita de anís no que os la bebáis estoy hablando como instrumento musical que llega sin condición caminar bajo el gran cielo no requiere de un derecho bueno vamos a dejarlo aquí porque se va a echar a todos a llorar y esto es un spoiler además nos pregunta cómo nos mandan las cosas pues por internet porque por ese u es más difícil mandárnosla por el whatsapp por el por fax también por fax también nos podéis mandar una paloma mensajera y en 2025 ven el mundo redondo porque lo ven montando en moto esta es Marisa Marisa Mabel Estevez que hay mucha gente motera que nos sigue joder que bueno esto de Lías al final cinco años después de la pandemia aún se contaban los muertos y se hablaba de ellos pero quien no murió fue la esperanza oh mamá George Orwell este es el estribillo que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros por mandarnos cosas la red queda abierta por supuesto y queda abierto como elperroyelgato arroba1acero.es 608354383 y todos los canales en los cuales intentamos pues pasar un buen rato dar información y bueno pues ahí estamos ¿no Iván Cortés? claro mañana volvemos en como el perro y el gato domingo edición domingo en Onda Cero o en Facebook también estaremos pero si quiere escucharnos por la radio o puede yo voy a volver a intentar colarme en la 3 media ayer me hoy me han pillado hoy le han disparado en una rodilla hasta la tiene hinchada Beatriz Ramos gracias de nada hoy has estado muy pipera hoy he estado patrocinada por Kelia es que vengo mira ah por Tijuana Grefusa Grefusa la patrocinado de los pocos vídeos que tengo y es que tenía un hambre que me moría porque he comido poquito porque ya sabéis que el programa es a mediodía es de comer perro y el gato y comemos pues que de aquella manera gracias la ni también la ni ha estado como podéis ver nos ha perdido detalle del programa sobada perdida como siempre tío que lástima que muchísimas gracias a todos de verdad que nos gusta hacer estas cosas principalmente porque pues si sacamos una sonrisa ya es más que suficiente tío una sonrisa en estos tiempos vale pasta pero es mejor que la pasta darlo gratis con cariño como hemos intentado hacer todo hasta hoy adiós bonitos adiós no solo perros y gatos con Carlos Rodríguez e Ibai Correis